Es normal, en aquellos que padecen de tanguitis crónica, desconfiar del futuro y añorar el pasado. Pero cuando la tanguitis se torna aguda, ya nada es normal. Las musas del arrabal y los diablos reos visitan al triste desahuciado, alucinándolo hasta el irremediable fin. ¿Cómo está de la tanguitis, Lucid? Acá me ve girando. No tiene más, hoy le traje la solución. ¿La solución a qué? La solución a todos sus problemas. Sardina, ¿la ve? Con dulce de leche. Sardina con dulce de leche. Sí, señor, sardina con dulce de leche. No te morís. Pero eso es lo que usted necesita. Usted necesita una solución para su problema. Necesita dejar de sufrir. No quiero dejar de sufrir. Yo estoy escribiendo un poema y con este poema hoy me voy a salvar. Una obra maestra. No. A ver, déjeme ver. Soy Serafín el gran chorro. Usted es un chorro de verdad. Otro plagio suyo, Lucid. Escúcheme. Federa un carva. Junta brava. Soy Serafín el gran chorro. Esto lo hizo Araca París. Una banda argentina que mezcla el tango. Es imposible. Es una creación mía. Los muchachos se mueren por esta banda hoy. No me lo creo. ¿No se lo cree? No. Hace bien. No se lo crea. Venga, mírelo. Y si lo puede tocar, mejor. Subía el taxi, nena. Soy Serafín el gran chorro. Soy un capricho muy papa. Soy tremendo pa' la vaca. Soy el trompa de un cotorro. Soy el bacán de Corina. Soy el pesao del convento. Soy querido como el vento. Soy el que a todos domina. Soy cavera de alto rango. Gran bailarín de tango. Soy adicta al formador. Soy el que a nadie respeta. Soy más que don victorino. Soy el apache argentino. De la rabat poeta. De la rabat poeta. De la rabat poeta. De la rabat poeta. Subía el taxi, nena. 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 Subía el taxi. Soy una banca piernuda. Soy palpa tras profesora. Soy una criolla cantora. Soy linda como ninguna, soy la nena de Serafín Soy la que cata más giles, soy conocida por miles Soy regenta de un bullying Soy la mejor del laburo, soy modelo pa'l trabajo Soy mimada por gramajo, soy la que siempre lo amuro Soy una piba papusa, soy la percanta Corina Soy la morolla argentina, el arrabal camisa El arrabal camisa, el arrabal camisa El arrabal camisa ¡Sus! Sube al taxi nena Sube al taxi nena Sube al taxi nena Sube al taxi nena, su edad, estar jugando al yoyo ¿Pero qué le pasa? ¿Está maracado? ¿No le gustó este video tanguero que le acabamos de...? ¿Tango? ¿Video tanguero? Por favor, el tango es otra cosa ¿Cómo que el tango es otra cosa? Ahora usted no va a venir a definir qué es tango y qué no es tango, no se va a poner bien Yo no sé qué es tango, qué no es tango, pero una condición para entender el tango es haber estado una temporada en el infierno Muy bien, Tucid, me gustó eso, con ese topicazo se gana la gloria, venga, sígame ¡Simone! Tucid, ¿cómo le va? Tucid, tanto tiempo El pibe Claudio Bien, bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bien, querido Quédese, 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 sé que andas mal de la tanguiti Sin embargo, usted lo veo tan bien Muy bien, muy bien, disfrutando del éxito después de tantos años gracias a Rodríguez ¿Sigue con la música? Sí, hemos hecho un CD de la cual vendimos 400 copias ¿400 mil copias? 428, pero bien Bueno, difícil, claro No sé, ¿cómo se llama la banda? Araca París Araca París Sí, son buenísimos, tango es tango, es tango en estado puro, me encanta Yo sabía que te iba a gustar Por eso te traje un CD firmado por los muchachos de la banda Usted es más cruel que mi ex mujer, Rodríguez Hablando de su ex mujer, ¿por qué no logra comunicarse? Porque nunca está, siempre ocupado Yo creo que esta vez está No, no está ¿No tiene algo que me alivie un poco la tanguitis? Tenía sardina con dulce de leche, pero eso no funciona Tengo algo mucho mejor Pero mire Que de esta ya no se puede volver 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 Volver, ¿qué palabra volver? Se me puede descubrir un poema ¿Por qué no vuelve mañana? Un poema genial, con este me salvo Volver 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 con la frente ¿Verdad? 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 Volver Volver